Aloha chavales, bienvenidos al especial de los 100 suscriptores Hoy vamos a jugar un juego que es parecido a Geometry Dash Mejor dicho el título se llama Geometry Dash Pero en realidad es una versión, una versión como se puede decir, una versión pirata de Geometry Dash Muy bien como lo están mirando ahorita, así es el inicio Ahí dice Geometry Dash Star, y ese es el cuadrito, ok vamos a ver como es Empezamos Ahí va, ahí va, ya me morí en serio Voy a traer, va No, esta tontea si queda horrible Esta 100 veces mejor Geometry Dash que esta tontea, venga Que mierda Vamos, que ni siquiera hay puntuación o hasta donde chuche hay que llegar Vamos, sigo bien Vamos, sigo bien ¡Oh, oh! Bien ¡Oh! Eso ¡Salta! ¡Ahhh! ¡Chucha madre! Sigue, sigue Eso eso pero que huevada de huevos es muy duro PUTA MADRE ANTURA LA VERDAD vamos nooooo chaval esta tontería agarra aquí, concéntrate, concéntrate bien bien oh AAAAAAHHHHH que huevada de huevo chucha madre vamos uuuuuh casi y eso es NO que verga esta tontería agarra ahí va bien, bien, uy casi me cae la parte que no puedo pasar es la piel agarra chucha mierda chucha uno, dos, intentos más y ahí ya me sabe me tiene a reche uuuuuh uuuuuh NO mamadera gig aaaaaaah agarra agarra ¡Ah! ¡Qué envergues! ¡Puncha madre! Quiero pasar esa parte, loco. No puedo pasar la parte de los tres. Los tres pinches. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Huíse! ¡Oh, my God! ¡Pero qué mierda! ¡Puncha madre! ¡Puncha madre! ¡Puncha madre! ¡Puncha madre! ¡Puncha madre! No vas a creer lo que encontré. Resulta que hay una versión plus de este mismo juego. Una versión plus. Vamos a ver cómo es. Segundo que veo, en la pantalla de nicha, escasez. Es exactamente igual. Lo único que cambia el fondo. Esa es la gran huevada. Pero igual vamos a empezar a ver, vamos a dar Star Y si vos los niveles así igualito Empece muriendo, que tontero Ah no, este nivel si es... Ah, no te la veo Oye el nivel igualito Es la misma tontera solo que diferente color y el cuadro es el... El blanco, ese es la gran huevada No pensé que iba a haber algo nuevo, no va a ver A ver, si no pude con el normal, vamos a ver si pude con el fluky Eso ¡Oh! ¡Mucho chato! ¡Oh! ¡Tapa el tema! Desde aquí se empieza a empezar a cagar ¡Que verga! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Chucha! ¡Tu huevese que lo había hecho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Si! ¡Lo hice! ¡Noooo! ¡Que verga! ¡Chucha! por abrir la boca bueno sin duda estas son las versiones piratas de Geometry Dash siempre hay personas que copian juegos igualitos a los juegos originales bueno chicos muchas gracias por esos 100 suscriptores que tengo la verdad no me imaginé que iba a llegar a 100 pero lo logré y así mismo espero tener muuuu muchos más suscriptores bueno ya sabes si te gusto te lo agradecería dándole manito arriba también suscríbete a mi canal si no estas suscrito y comparte el video bueno esto es todo adios chau 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 ¡Suscríbete!